¿Sabías que el CIS tiene habilitados 5 canales de atención para recibir denuncias por actos de corrupción? Puedes hacer tu denuncia llamando al 514 55 55, escribiendo al correo electrónico denuncias arroba cis.gov.pe a través del sistema de denuncias vía portal web, escribiendo en la mesa de partes virtual, mesa de partes virtual arroba cis.gov.pe y por último a través del aplicativo móvil CIS. El día de hoy aprenderemos a hacer una denuncia a través del sistema de denuncias vía portal web. Para ello deberás ingresar al siguiente link que aparece en pantalla, luego dar clic en formulario. El primer paso es aceptar si deseas que tu denuncia sea anónima o no. Deberás hacer clic en siguiente. El segundo paso consiste en rellenar los datos del denunciante. Para ello deberás aceptar o no si deseas que estos datos sean protegidos. Asimismo debes elegir si eres una persona natural o jurídica. De acuerdo a ello deberás llenar todos los datos que se solicitan. Terminado ello debes dar clic en siguiente. El paso 3 consiste en llenar los datos del denunciado. Y el paso 4 consiste en llenar los fundamentos de tu denuncia. En el paso 5 deberás adjuntar a aquel medio probatorio o medios probatorios que puedan sustentar tu denuncia. Como último paso deberás confirmar la denuncia rellenando los datos que se muestran. ¿Te gustó la información? Síguenos para más contenido.